En lo que va de la presente temporada de invernal, los servicios de salud en Zacatecas han reportado más de 450 mil casos de enfermedades respiratorias en las que los niños y personas de la tercera edad acaparan la mayor cantidad de casos. En esta semana que pasó tuvimos 15 mil 500 aproximadamente y que es también parte de lo esperado. Sabemos que Zacatecas es muy propicio para tener todo el año enfermedades respiratorias agudas, sin embargo en esta temporada puede subir un 30% más o menos e incluso cuando hace más frío hasta el 50% y es algo esperado. Por lo anterior se informó que aún se espera que el número de reportado de enfermedades vaya en aumento, puesto que la temporada invernal no ha culminado y los cambios drásticos de temperatura continuarán presentándose en el territorio zacatecano. Una infección respiratoria aguda va desde un catarro común, una otitis, una fanigitis, amigdalitis, etc. hasta una neumonía y la neumonía si no se cuidó desde un principio o si fue tarde a una consulta puede llegar a la muerte. ¿Qué edades son las que se ven más afectadas? Las edades más afectadas son los menores de 5 años y los mayores de 60. La semana pasada tuvimos alrededor de 70 neumonías que es un número también esperado que no es grave en este sentido para el estado de Zacatecas. Con imágenes de Fernando Ochoa reportó para Canal 15 Juan Pablo Castro.